...dólares la onza. Pero por supuesto el protagonismo de la mañana y en los mercados no puede escribirse sin mirar ese mercado de forex, ese mercado de divisas, después de haber visto como el yen ha tocado mínimos de 1990, su nivel más bajo desde entonces, frente al dólar y lo que ha sido la declaración del propio gobierno nipón de que se estaría vigilando cualquier posible movimiento. Acaba de hablar el principal diplomático en arena monetaria, en arena de divisas en Japón, Kanda, y acaba de señalar cómo ha estado analizando y evaluando las distintas opiniones sobre los mercados financieros con el propio Banco de Japón y la FSA, asegurando cómo se confirma el círculo virtuoso económico en Japón. Sin embargo, y mirando las divisas, dice que hay movimientos especulativos detrás de los recientes movimientos del yen y en esas palabras que de hecho está poniendo a esta hora sobre la mesa, señala además cómo no se va a descartar ninguna medida para responder a lo que considera que son movimientos cambiarios desordenados y señalando precisamente cómo el movimiento no es natural en ese movimiento que está situando al yen como el protagonista de la sesión. Dice que no considera que un movimiento del 4% en un lapso de dos semanas sea un movimiento leve y apunta que siempre están preparados para abordar situaciones anormales. Declaraciones con las que de alguna manera el máximo diplomático en terreno de divisas en Japón habla y se moviliza de cara a lo que podría ser una intervención en ese mercado cambiario después de haber visto precisamente ese movimiento en el que el yen está frente al dólar en esos mínimos desde los años 90. Además ha apuntado como un propio funcionario del Banco de Japón ha señalado que si los movimientos del mercado forex afectan a la economía y las tendencias de los precios el Banco Central respondería además a través de la política monetaria. Ojo porque la fuente que cita Kanda, el principal diplomático en materia de divisas de Japón habla a esa política monetaria del Banco de Japón que recordemos era la semana pasada el que cobrara el protagonismo al mover, sacar el terreno negativo, los tipos de interés por primera vez en 8 años y aprobar la primera subida de 0 al 0,1% en la primera subida en 17 años.